Mi nombre es Michael Roberts y esta es mi historia. En un futuro distante, fui un científico brillante que descubrió la capacidad de viajar en el tiempo. La tragedia comenzó cuando perdí a mi esposa Amelie en un trágico accidente. Devastado, decidí utilizar mi invención para cambiar el pasado y salvarla. Pero cada intento de alterar el curso de los eventos trajo consigo consecuencias inimaginables, desde desastres naturales hasta cambios drásticos en la historia mundial. A pesar de mi determinación, enfrenté la cruel realidad de que salvar a mi ser querido tenía un precio demasiado alto. Con cada salto en el tiempo, me di cuenta de que, aunque la tragedia personal que marcó mi vida tuvo consecuencias positivas para la humanidad, los sacrificios personales eran insoportables. Atormentado por el dilema entre el amor personal y el bienestar colectivo, me encontré atrapado en una espiral de decisiones imposibles. En mi desesperada búsqueda por salvar a Amelie, descubrí la fragilidad del tejido temporal, con cada cambio desencadenando ramificaciones imprevistas. Finalmente, confrontado con la inevitable paradoja temporal, tomé una decisión trágica que selló mi destino y el de la humanidad.